Quiero agradecer al comisionado ya, Comisionado de Seguridad para la Capital del Estado de Michoacán, Julio César Arreola Guillén, al haber aceptado la invitación para hablarnos precisamente, pues, de esta designación, de este nuevo compromiso, de esta nueva responsabilidad, valga en su carrera, en su trayectoria, el comisario, ahora Comisionado de Seguridad de Morelia. Comisionado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, con el gusto de saludarte siempre y contento de estar aquí para darles a conocer algunos temas de importancia, como siempre. Pues, muchísimas gracias y, primero, por aceptar la invitación, desde luego también, nuestras felicitaciones y reconocimiento por el desempeño al frente de esta Corporación Policiaca en la Capital del Estado de Michoacán, ahora ya con este nuevo nombramiento. Así es, sí, es un nombramiento que no solamente se puede decir eres el comisionado, sino es un nombramiento con una gran responsabilidad. Debemos de tener firme lo que tenemos que seguir construyendo. Tenemos ya una trayectoria de un tiempo desde que estamos aquí en esta administración, avanzando, continuando con proyectos que traíamos de las administraciones pasadas, incluso que estaban a la mitad y que nosotros hemos tratado de darle continuidad. Y vamos ya casi por concluirlo. Ahora que yo asumo este cargo, pues, tengo que seguir construyendo muchísimas cosas, seguir bajando la incidencia delictiva. Hace dos años, si lo recuerdas bien, Pepe, estuve yo aquí cuando me nombraron comisario. Así es. Y teníamos los delitos muy altos, como el de robo de vehículo, que era algo de lo que nos aquejaba, el robo a comercio estaba todo lo que daba. No es un tema sencillo, no es un tema que podamos acabar en una semana, en dos semanas. Ni siquiera esta administración vamos a acabar con los delitos. Va a ser continuidad de la que sigue y de la que sigue y de la que sigue, hasta que generemos conciencia entre los mismos habitantes, que generemos la cultura de la legalidad, para que los delitos no se den. Los delitos, la mayor parte del tiempo, no son atacados nada más con acciones reactivas, sino que tenemos que ver acciones preventivas y buscar desde raíz de dónde provienen, por qué se originan. Eso es lo que nos va a dar, creo que la, pues, ahora sí que la respuesta correcta. Y se necesita la participación, luego, también de los ciudadanos, ¿no? El organizarse en todos los sentidos para, pues, también de manera coordinada con los ciudadanos, pues, buscar combatir precisamente estos delitos. Sí, ese es un tema muy importante que quiero destacar. Aquí se requiere de participación ciudadana, se requiere de una corresponsabilidad por parte de todos los ciudadanos, porque la policía, ni la policía Morelia, ni las policías estatales, ni las policías federales, pueden solo, es por eso que la policía Morelia tiene como, pues, se puede decir como alma de esta institución, la proximidad social. La proximidad social es estar allegados a la gente, tener un contacto más cercano de manera continua, que te tengan esa confianza, que sientan esa calidez, que sientan esa motivación para podersele acercar a las autoridades y poder denunciar algún acto delictivo. Si recuerdas, anteriormente la gente no se acercaba a los policías, porque tenían incluso hasta temor de que, o sea, lejos de sentirse arropados, lejos de sentirse protegidos, pues, sentían ese gran temor de acercársele al policía, porque lo veían distante. Ahora la policía Morelia ha cambiado este panorama, y nosotros tenemos muchísimos comités de seguridad ciudadana en toda la capital, y esto nos ha ayudado a tener información, a que nos llegue datos, a que la gente denuncie, a que la gente se atreva a decirnos cuál es su problemática verdadera en su colonia. Poco a poco se recupera la confianza. Claro, pero esto es una cuestión de constancia, no es cuestión de ir el día de hoy a una colonia y volverme a parar al año que entra, no, claro que no. Tenemos que empezar primeramente con saber las problemáticas de la colonia, de los lugares donde estamos acudiendo, y de ahí de hacer un diagnóstico muy analítico para poder tomar alguna decisión y tomar acciones encaminadas a reducir el índice delictivo que tengan más alto en ese momento. Porque tampoco no podemos llegar a una colonia a acabar con todos los índices, es decir, robo, transeúnte, todas las modalidades de los robos. Vamos a ver cuál es el que está generando mayor problemática para poder ir avanzando paso a paso. Comisionado, este nombramiento es histórico, lo digo de verdad en este sentido. Y es histórico porque yo nunca había visto que en un cargo opuesto como este que lo acaban de nombrar se lo dieran a alguien que fuera, valga, un elemento que viene de carrera policiaca. Han sido puestos políticos, han sido puestos que han ocupado realmente políticos. Es primera vez que veo, que escucho, que vemos este hecho, de que le den el nombramiento a un comisario, a un elemento de carrera, de carrera policiaca. Sí, es algo que normalmente no se ve y la verdad me siento muy contento por ser el primero que toma el puesto como comisionado siendo policía. Los mismos compañeros el día de ayer me estuvieron haciendo muchos comentarios, haciéndome saber esa parte, ¿no?, que va a estar al frente de alguien que es policía y pues para mí es un orgullo dirigir esta institución. La verdad, los compañeros de la Policía Morelia son personas muy capacitadas, eso es lo que me gusta. Desde que llegué yo aquí a la Policía Morelia encontré una policía nueva, encontré una policía muy profesional y con muchas ganas de crecimiento y creo que ahora que tengo yo la oportunidad de estar al frente, bueno, daremos lo mejor que podamos y lo que hemos aprendido durante todos estos años y lo que nos falta todavía por aprender, ¿no?, porque nunca terminas. Entonces, vamos a hacer nuestro mejor papel, yo siempre agradecido también con el presidente Humberto Arronis que me dio la oportunidad de estar aquí ahora que la maestra Julissa se tuvo que retirar por algunas cuestiones que ya todos conocemos y también quiero hacer saber, bueno, que ella dejó una línea ya marcada, una línea ya muy direccionada, abrió muchos campos de acción para trabajar nosotros que anteriormente no se habían abierto y eso para mí es de gran ayuda porque ya lo que tengo que hacer ahora es darle continuidad y mediar la cuestión administrativa ahora como comisionado con la operativa que también sabemos trabajar de manera muy directa y pues vamos a seguir trabajando, Pepe. Es un orgullo para mí dirigir esta institución a partir del día de ayer ya de manera completa. Estoy ahora como encargado, pero bueno, ya seguiremos dando más de nosotros para poder tener la titularidad en su momento, si así lo indica nuestro presidente municipal y sobre todo el apoyo que la gente también nos ha dado, nosotros no somos nada los servidores públicos, tenemos la obligación de estar siempre atentos de toda la ciudadanía, siempre en todo momento, pero a veces la gente no a todo mundo le responde, pero no te respondes si tú no das lo que te toca, tú mismo lo hiciste saber hace un ratito, nuestra obligación es siempre estar atentos, siempre estar conscientes de que la delincuencia sigue y no podemos estar con los ojos vendados y haciéndonos como que no pasa nada y yo venirte a decir aquí que en Morelia está 100% libre de delincuencia, claro que no, claro que no, pero para eso estamos aquí, para eso nos nombraron, para eso traemos ya una línea trazada de cuáles son nuestros proyectos a futuro y pues vamos a darle. Comisionado, si no me equivoco, usted viene de una familia valga que ha formado parte de corporaciones policiacas, hasta su padre, si no me equivoco fue militar, fue militar su padre, Carrega, pero de los que yo sepa, que yo recuerde, no hay familia que se le tache o algún hermano o demás que se le tache, lo digo de verdad y no porque esté usted aquí de corrupto y lo digo porque usted formó parte incluso de esta allí corporación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, antisecuestros en aquellos años, años pasados y entre otros, ahí familia, viene de familia, ya trae, lo trae en la sangre este tema de la seguridad. Sí Pepe, mi padre fue militar muchos años, mi papá es un militar retirado, por lo consecuente me enseñó y me inculcó valores muy precisos y muy marcados, desde niños tenemos una disciplina muy establecida por mi padre, algo muy bonito, mis hermanos, yo soy el de en medio de cuatro hermanos y mis otros dos hermanos pues también han estado en corporaciones policiacas, mi padre mismo también perteneció al Secretariado Ejecutivo de aquí del Estado, estuvo ahí muchísimos años y mis hermanos han estado en las policías, han tenido algunos cargos y creo que eso ya lo trae uno desde pequeño, es algo que hemos visto en nuestro hogar y por lo consecuente pues tampoco no podemos salirnos de esos lineamientos que ya traemos, no es algo que nos hayan enseñado el día de ayer, nos lo enseñaron desde pequeños y eso es algo muy importante porque no todos podemos seguir un valor que nunca nos fue enseñado desde pequeños y es algo orgullo para mí, pertenecer a una familia tan recta, es algo que me enseñaron y es algo que jamás voy a defraudar como ser humano, como persona y como integrante de esta familia a la que pertenezco. Un gran reto, una gran responsabilidad es la que ha adquirido ya con este nombramiento. Sí, muchísima responsabilidad, sin embargo quiero dejar muy claro que la responsabilidad es grande pero que un servidor me siento 100% seguro de poder desempeñar el cargo porque como tú ya lo dijiste no somos personas que acabamos de empezar, tenemos muchos años en esto, hemos ido aprendiendo, hemos tenido errores también, no somos perfectos, no nacimos aprendidos, tenemos que ir teniendo a lo mejor un error para poder mejorar el que sigue y creo que vamos a continuar por el buen camino, yo quisiera que esta no fuera la primera vez que me invites ahora como comisionado Pepe, seguir dándole continuidad como yo lo hice saber. Ese es su casa, ese es su espacio. Gracias, hace dos años comentamos que íbamos a estar de manera continua y lo hemos hecho, hemos estado varias veces aquí en tu estudio y hemos dado y hemos demostrado sobre todo los resultados que hemos obtenido. Bueno, sí les aclaro, no podemos terminar con la delincuencia de un día para otro, eso es una cuestión de equipo, tanto de instituciones como de ciudadanos y policías. En el tema de capacitación y actualización, ¿continuará ahí capacitando y actualizando al personal policiaco? Claro que sí, ese es un tema que no podemos dejar los policías, siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar al día, no podemos decir, ya aprendimos ayer lo del primer respondiente y ya somos los mejores policías, claro que no, van saliendo cosas nuevas y tenemos que ir adecuando, tenemos que ir estudiando de legalidades, tenemos que ir estudiando de los protocolos, qué es lo que va saliendo nuevo, para que los policías cada vez trabajen con mayor eficacia y sean personas más profesionalizadas y podamos darle una atención mayor profesional a los ciudadanos. Luego es difícil, luego es difícil estar al pendiente de todo el personal en muchas de las ocasiones, porque en ocasiones se denuncia abuso y demás. En estos casos, comisionado, ¿qué tiene que hacer un ciudadano si es que llega a ser víctima de un abuso policiaco? Sí, eso es algo también muy importante, somos muchísimos elementos los que pertenecemos a la Policía Morelia y es complicado estar encima de cada uno de ellos, se han dado casos incluso de malas acciones, es algo que me correspondía a mí como comisario, estar al pendiente de todos los policías. Y nosotros tenemos una área de asuntos internos, en donde cualquier ciudadano, al sentirse agredido, que se sienta lastimado en su persona, en sus bienes, puede acudir ahí con nosotros a la Comisión de Seguridad, la cual se encuentra en la calle Lauro del Villar, número 170, Colonia La Esperanza, en un horario laboral pueden acudir ahí, se pasa de manera inmediata con este departamento que se encarga, es un órgano interno sancionador de todos los elementos de la policía, incluyéndome un servidor, aquí no hacemos excepciones y yo los invito a que acudan cuando se sientan violentados. También yo soy una de las personas, Pepe, que siempre ha atendido a la ciudadanía, cuando fui comisario hace algunos días, todo el tiempo que estuve yo ahí, despachando en esa oficina, yo continuamente atendía a personas, yo a veces ni siquiera las mandaba a asuntos internos, yo mismo les resolvía y de ahí yo era el encargado de dar parte a asuntos internos. Cuando se puede resolver, lo hace. No se trata tanto de resolver, yo atendía de primera mano para que se sienta la gente apoyada, que sienta que hay alguien responsable de eso, porque si alguien es el responsable, pues somos nosotros los que estamos encargados de la seguridad. Pero si se trata de resolver, ¿no? De resolver, se resuelve y ya posteriormente nosotros pasamos a asuntos internos, la falta que haya cometido el elemento, como una obligación de jefe policíaco. ¿Cuántos elementos más o menos se han sancionado? Lo digo porque recuerdo que incluso dos fueron dados de baja, por ahí un hecho que hubo de abuso en un determinado momento, que hasta se exhibió un video. Pero ¿cuántos elementos se han sancionado en estas últimas fechas o en lo que lleva en la administración? Se ha destituido algunos elementos por su mal actuar, dependiendo, la falta es lo que considera... Eso es un ejemplo precisamente de que sí se cumple. La mesa de honor y justicia es quien se encarga de sesionar esta parte, se pasa por asuntos internos, se lleva honor y justicia, y ahí se determina, todos los que estamos en la mesa, hay un policía, una persona que es el defensor de los policías, está la comisionada, está el comisario, jurídico y asuntos internos, que son los que ponen el expediente, se determina si la falta se considera grave, es destitución, si no se considera grave puede ser alguna suspensión por 15 días sin goce de sueldo, 5 días, 3 días, dependiendo. Pero sí, el año pasado se destituyó a dos compañeros por algunas acciones, reincidencias, y bueno, vamos a seguir trabajando. No se trata, lo que quiero también que quede muy claro, no se trata de estar despidiendo a gente por una mala actuación, porque eso no nos lleva a nada. Yo no me gano nada con correr a tres elementos por alguna mala actuación, pues mejor vamos a prepararlo para que esas malas actuaciones no sigan... Bueno, cuando lo amerita, ¿no? Cuando lo amerita y... Cuando lo amerita, claro. Cuando hay algunos asuntos que sí, no puede seguir en un determinado momento en la institución, digo, cuando son abusos en extremo y que luego no se... que no... pues se puede allí llegar a algún acuerdo. Por supuesto, sí, eso es este... eso es muy preciso, debe ser muy preciso esa determinación. Si alguien se requiere que tenga que ser destituido... Porque yo quiero decir que luego a veces cuando somos víctimas, pues luego nos da pues tanto por querer hablar o exagerar, o igual el elemento policíaco para también justificarse, quiere decir o hablar las cosas a su manera, a su modo. Sí, es precisamente que tenemos ese departamento quien se encarga de recabar toda la información precisa pues para determinar cuál va a ser la sanción emitida al elemento. Esperemos que no haya más, vamos a seguir trabajando en la profesionalización precisamente para que su actuar siempre sea apegado a la legalidad y en todo momento respetando los derechos humanos. Es algo de lo que los policías debemos de tener de manera permanente la protección a los derechos humanos, la protección a la sociedad, la protección a todos. Para eso estamos aquí, para eso nos pagan. No nos pagan para ir a lastimar, para ir a robar, para ir a hacer cuestiones, ¿no? Y bueno, y creo que el que no tenga el perfil pues también no tenemos nada que estar haciendo. La proximidad es uno de los temas que valga en la mesa precisamente de esta comisión. Sí, la proximidad social es uno de nuestros ejes rectores, es lo esencial. La mayor parte del personal que corresponde a toda la policía Morelia, el grueso de la policía está en el área de proximidad social, en los 14 sectores, y han sido capacitados en muchas ocasiones desde hace mucho tiempo y cada vez vamos mejorando ese actuar y esperemos que no nos quedemos aquí estancados. Como ya te lo dije, el policía tiene que seguir avanzando porque si nos quedamos ya en el policía antiguo, en el policía que hacía actividades de antes, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, ¿no? Y creo que lo hemos demostrado como policía, hemos sido punta de lanza en muchas actividades y seguiremos ahí contribuyendo para que la policía se quede bien establecida. Nosotros como directivos nos vamos terminando las administraciones, pero ese grupo que se queda de compañeros tiene que quedarse ya con un conocimiento pleno en su actuación, con una conciencia de cuál es realmente el deber que tiene que hacer en las calles. Tiene, me imagino que dentro del proyecto es darle continuidad al tema de acercamiento con la iniciativa privada y desde luego con los diferentes sectores de la población, tanto tenencias y colonias, luego como focos rojos. Sí, por supuesto, esto es algo que yo conozco al 100%, no será algo nuevo para mí, lo conozco desde hace los dos años que tengo aquí como encargado, o que estaba como comisario, más bien dicho, y yo sé a qué colonia les duele, en qué colonias tienen más incidencia, y ahí es donde vamos a seguir teniendo estos proyectos de proximidad, estos proyectos de acabar con la delincuencia que más les aqueja en esos lugares, Pepe. El acercamiento con las instituciones privadas y demás, pues ese lo seguiremos teniendo, ha sido algo para nosotros muy importante, siempre han estado al pendiente de la Policía Morelia, nos han apoyado en muchos sentidos, esto contribuye también a tener estas organizaciones, tanto de empresas y de giros comerciales, precisamente como una unión, como una red de seguridad para nosotros, tenemos de comerciantes, de transportistas, de todo lo que se te ocurra que hay aquí en Morelia, y eso a nosotros nos da fortaleza, porque trabajamos de la mano, no trabajamos como islas, no trabajamos policía solos, y allá arreglense ustedes, claro que no. El acercamiento con los habitantes de las diferentes colonias y tenencias, ¿las tenencias? Las tenencias se atienden de manera continua, es algo que siempre le hemos dado también un trato especial por la lejanía de algunas de ellas, y continuaremos, tenemos también mucho contacto con todos los jefes de tenencia, una línea directa para que nos reporten cualquier cuestión, hemos tenido reuniones también de manera permanente con ellos, pues para ir viendo las problemáticas, y también evaluaciones, no solamente se trata de que yo vaya, haga una reunión para ver qué problemática hay, prometa que vamos a hacer acciones en el lugar, y no nos paremos ahí nunca, hay que tener una reunión próxima de evaluación para ver si lo que hicimos resultó, si lo hicimos o no lo hicimos, eso es importante. Comisionado, en Morelia hay una ciudad más, dentro de Morelia, conocida como ciudad del calle, me refiero a Villas del Pedregal, un lugar, bueno, un fraccionamiento, el más grande de hecho de Latinoamérica, donde se han registrado constantemente índices delictivos, ese lugar, o hay una estrategia especial para este fraccionamiento. Sí, tenemos una estrategia especial, no sé si recuerdas que hace algunos días la maestra Julissa y nuestro presidente municipal dieron a conocer un nuevo proyecto que traemos de policía orientado a la solución de problemas, Policía Pop, ese es un mecanismo que se trabaja ya con herramientas tecnológicas y analíticas, que ya lo echamos en marcha, ya se hizo un anteproyecto en algunos de los sectores de aquí de Morelia, nos resultó fabuloso, los resultados ya están ahí establecidos, y vamos a continuar ahora con la réplica en los demás sectores, que son 14 aquí en Morelia, y uno de ellos, pues ha sido Villas del Pedregal, por saber que tiene la mayor cantidad de viviendas, de personas en ese lugar, pues es un lugar que le debemos de dar una atención de manera permanente, y vamos a empezar a trabajar con esos mecanismos que tenemos ya ahora y que nos ha facilitado el trabajo para detectar las incidencias y poder bajar los índices delictivos. Esto aunado a que también sabemos que ahí se encuentra la Guardia Nacional, hace aproximadamente 15 días nos reunimos con el encargado de la Guardia Nacional de aquí de toda la región Morelia, o más bien estatal, más bien dicho estatal, en donde tuvimos algunos acuerdos donde van a empezar ellos a generar, o ya más bien ya lo han hecho, no lo van a empezar, ya lo hicieron desde que acordamos esta situación, de que hagan proximidad en esos lugares, han estado saliendo, la proximidad es importante, ¿por qué? Porque como percepción la gente sabe que estamos atentos de ellos, y la percepción hacia el delincuente pues sabe que estamos presentes, el hecho de que nosotros andemos en un lugar, para ellos no es un lugar vulnerable, para ellos es un lugar donde no van a poder realizar sus ilícitos, y eso contribuye a una mejor seguridad. También tenemos los operativos interinstitucionales, recuerdas que en el mes de enero todavía el presidente Raúl Morón firmó un convenio para trabajar de manera muy coordinada con unos municipios aledaños aquí a Morelia, pero la prioridad pues siempre ha sido la capital, y estamos trabajando en los lugares, en las colonias que tienen mayor incidencia, y una de ellas siempre ha sido Villas del Pedregal, y estamos de manera constante ahí, se han trabajado ya cateos por parte de Fiscalía para puntos de venta de droga, se han trabajado cuestiones de robos de vehículo, se ha trabajado cuestiones de robo a casa habitación, y la incidencia va disminuyendo, pero ahí tenemos que trabajar un poquito más Pepe, con la proximidad. Si nosotros llegamos nada más como te lo comenté hace un momento a tener acciones reactivas, eso no va a acabar con la delincuencia. ¿Cuáles son los principales objetivos del comisionado Julio César, en este caso, Arreola Guillén, en este caso ya aquí como comisionado? Bueno, los primeros objetivos es seguir atendiendo a todos los morelianos, nos han apoyado muchísimo, y mi responsabilidad aquí es darle continuidad con todo eso que yo he ido a trabajar a las colonias y que trabajamos juntos con la maestra Julissa, no lo vamos a dejar, le vamos a continuar, y si en algún momento llega a mi lugar de comisario alguien más, a cubrir ese puesto en cuanto lo determinen, la persona que llegue ahí tendrá que alinearse y tendrá que seguir los proyectos que traemos ya de hace mucho tiempo, ¿no? Y otro de los proyectos, bueno, venir aquí el día, ya en el mes, más bien, cuando ya nos vayamos, se vaya a acercar la entrega de esta administración, pues para dar a conocer los resultados, Pepe, va a ser muy favorable que los conozcan, cómo empezamos, cómo fuimos avanzando y cómo concluimos, porque no se trata de venir aquí nada más a hablar y prometer y no se esté cumpliendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y yo soy una persona que me gusta la responsabilidad, me gusta contribuir y quiero dejar una seguridad, si no es al 100%, pues sí, lo más avanzado que se pueda para Morelia, porque nosotros aquí vimos un servidor, aquí vive, mi familia aquí vive, mis hijos aquí viven y creo que mi obligación aquí es tener algo bien. Comisionado, algo más que agregar. Bueno, yo quiero agregar algo, ahorita aprovechar este espacio, Pepe, decirle a todos los morelianos que un servidor está aquí para atenderles, mi oficina como ya todos lo saben o los que han tenido acercamiento con un servidor, mi oficina siempre está abierta, siempre los voy a recibir, mi teléfono, incluso casi la mayoría de los encargados del orden de toda la capital traen mi número y saben que les contesto y les respondo para atender la problemática que surca en el momento y seguiremos trabajando. Yo les agradezco todo este apoyo que me han dado durante estos dos años que llevo aquí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos precisamente de estos temas de importancia, de interés, por supuesto, para los ciudadanos que viven en la capital del estado de Michoacán. El tema de seguridad, un tema de verdad delicado y preocupante no nada más en Morelia, en todo nuestro país. Le agradezco de verdad al comisionado Julio César Arreola Guillén el haber aceptado la invitación.